En relación al engomado, gobernador, de llevarse a cabo, ¿no se caería de nuevo en una inequidad en relación a los contribuyentes que verdaderamente pagan placas y demás? Mire, van a pagar 300 pesos todos, entonces la inequidad desaparece y ya no pagará tenencia a nadie, la inequidad desaparece. Pero en relación con el engomado, ¿no sería escala nada? Pues es que estamos hablando de lo mismo. A partir del primero de enero nadie paga tenencia y las placas valen 300. Y los engomados también.